No, sí, al principio fue como terrible porque de la nada, pum, goles y como que estábamos medio bajoneadas, estábamos medio dormidas, pero después el tercer cuarto ya remontamos, el cuarto fue increíble, el tercer cuarto. Bueno, contame tu experiencia, estás haciendo tus primeros minutos, teniendo protagonismo en el plantel superior, linda experiencia. Sí, sí, re linda experiencia, además Nico que nos acompaña y todo el plantel también, así que nada, es terrible, una experiencia única. ¿Qué estabas pensando antes del partido, antes de estos primeros minutos que te dan en el plantel superior? ¿Estás nerviosa, estás tranquila? ¿Qué te dicen tus compañeras? No, estaba tranquila más que nada porque las compañeras también te hacen sentir que estés tranquila y te dan un apoyo terrible. Bien, arrancamos un buen partido, en los primeros 15 minutos pudimos meter los dos goles en situaciones de jugada, de desvío, creo que veníamos bien y ya a la mitad del partido el cansancio se empezó a notar, el calor también influyó un poquito y Puerto se empezó a arrimar, empezamos a tener una presión alta, la cual nos complicó las salidas y ahí se vinieron los goles. ¿Queda eso, a trabajar, cuando apriete el rival, prolijar esa salida, que no sea por allí una falencia? Sí, tal cual, tal cual. Nosotras tratar de mantener el ritmo como lo empezamos y empezamos con un ritmo alto, tratar de mantener ese ritmo y no bajarlo porque se paga duro. ¿Es un poco desde lo físico que marcaste en el comienzo, ese calor que dijiste, la intensidad con la que arrancaron el partido también? Bueno, ¿es difícil también de mantener a lo largo de los cuatro cuartos? Claro, tal cual, el partido anterior nos pasó lo mismo, o sea, empezamos nuestros dos primeros cuartos con una intensidad alta y cuando ya pasa la mitad del partido nuestro ritmo empieza a bajar, tiene que ver un poco obviamente con el cansancio, tiene que ver con lo fuera de partido, empezó hace nada el torneo, o sea, es el segundo partido del torneo, es un torneo larguísimo, yo creo que nos vamos a ir agarrando el ritmo a medida que pasen las semanas. Gracias. 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 Gracias.